¡Niños! ¡No se preocupen! ¡Ya sabemos lo que quieren! Álbum Sailor Moon, nueva serie, con nuevos personajes, fantásticas aventuras y un sobre especial con preciosos pendientes de la Sailor Scout y vales por muñequitas. Además, cajea y colecciona los nuevos libros de pintar, speakers y entretenidos mini-puzzlers. ¡Completalo y participas en el sorteo de sensacionales premios! ¡Sigan escribiendo! ¡Se pueden llevar una sorpresa! ¡Es otro álbum! ¡Salo!